Que haya colegio... ¿Quieres que diga algo o qué? Sí, sí, una frase. Hombre, pues que privatizan todo, nos meten impuestos y los sueldos cada vez bajan más. Y... ¿Qué más decir? ¿Y a ti te ha afectado esto? Hombre, yo estoy trabajando en el Sergas. No soy funcionario, pero me aplican la reducción como un funcionario más. Soy estatutario.